lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo, queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas. Doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes, ya viernes veintiuno de abril del veinte veintitrés. A ver cómo está el clima, una temperatura en este momento de veinticuatro grados centígrados, vamos a tener una máxima de veintiocho, y tuvimos una mínima de siete, pues el clima todavía, todavía soportable, ¿No? Máxima de veintiocho, ya arriba de treinta es cuando ya vienen las complicaciones, todo debajo de treinta, todavía aguantamos. Qué gusto estar con ustedes, ¿Cómo están? Diez viernes, viernes social, viernes de ir sacando todos los pendientes de, pues, empezar, empezar ya a decir, viene, huele a fin de semana, ¿No? A decir, huele a fin de semana, hay que ver qué vamos a hacer el fin de semana. A gusto, a gusto, a gusto. Bueno, vámonos con la información, híjole, cómo ha dado de qué hablar esto de la ley minera, ¿No? Unos a favor, otros en contra, pues, dice Mario Delgado, felicita a diputados de Morena tras aprobación de reformas de la ley minera. Órale. A ver, ¿Cómo se vienen las cosas para Cananea, eh? En Cananea y la región, porque pues toda la región dependemos de la minería. Aquí en Cananea, en Agua, bueno, en Agua Prieta no al cien por ciento que dependan de la minería, pero también está ahí una mina, en Nacosari, en Álamos, en Magdalena, en Caborca, ¿En dónde más de Sonora? Y sigue, ¿No? Y sigue donde más dependen, eh, eh, ah, pues ahora que se va a abrir la de la de litio también. Bueno, dice la nota Mario Delgado, presidente nacional del movimiento Regeneración Nacional, felicitó a las y los diputados de su partido luego de que se aprobaran las reformas a la ley minera. Tales reformas se aprobaron este viernes en la Cámara de Diputados con doscientos noventa votos a favor y ciento ochenta y seis eh en contra, así como una abstención. Felicitamos, dijo a las y los diputados eh de Morena por la aprobación de las reformas de la ley minera. Se pondrá fin al extractivismo, la corrupción, el despojo territorial, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, y se garantizará que la actividad minera se realice con sostenibilidad. Enhorabuena, escribió Mario Delgado en su cuenta de Twitter. Se van a vivir unos 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 dos tres añitos a Cananea, ¿No? No saben ni lo que es la minería, ya los de cuello blanco, a gusto, desde la capital del mundo, desde México, opinan de la minería, como si conocieran el tema. Bueno, a ver, ¿Cuáles fueron las posturas de los diputados morenistas, aliados, y la oposición respecto a las reformas a la ley minera? Por su parte, la diputada Morena, Raquel Bonilla, argumentó que estas modificaciones tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación. En tanto, Joaquín Cebadúa, legislador morenista, también denunció que las mineras evaden impuestos por diecinueve mil millones de pesos, más de mil cincuenta y cinco millones de dólares, además de que en gobiernos anteriores se otorgaron más de mil seiscientas concesiones en áreas naturales protegidas. Mientras tanto, el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, aliado del gobierno apuntó que el sesenta y dos por ciento de las minas metálicas en México no cuentan con concesiones de agua, cincuenta y cinco por ciento no tienen datos sobre emisión de contaminantes y cincuenta y un por ciento opera en acuíferos sin disponibilidad de agua. Así, así las cosas, dice, sin embargo, la oposición acusó a la alianza del gobierno a votar la reforma en Fast Track, o sea, apresurar la votación sin consenso. Y vámonos, recio, ya está, y ahí se ven. Dijeron, a ver, ¿qué dijo Laura Patricia Contreras, diputada de Acción Nacional? Advirtió riesgos para un sector que tiene cuatro ciento diecisiete mil empleos, aporta dos punto cinco de la economía nacional, y genera ingresos anuales por doscientos sesenta y nueve mil millones de pesos. Se cree que la reforma podría generar tensiones en los socios del T-MEC, en particular con Canadá, alertaron especialistas y empresas. A ver, a ver en qué para todo esto, a ver de qué manera afecta y beneficia, afecta a unos, beneficia a otros, esto de la ley minera, y en tanto, pues, los los diputados, unos a favor, otros en contra, pero pues ya, ya está probada en Fast Track, así como, vámonos recio, antes de que parpadee cualquier persona, vámonos recio, y a darle, pues ya ha probado el asunto. Bueno, a ver, en otros temas, que también este tema ahí está fuertecito, que hoy ya se celebró el contrato de compra- venta del avión presidencial, ya lo vendimos, vendimos quimos saben, dicen por ahí que les que le perdimos casi el setenta por ciento, y y este, de hecho ahí tenemos, ¿qué fue lo que dijo el presidente, verdad? A ver, que se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial, el gobierno de Tayikistán, depositó mil seiscientos cincuenta y ocho millones, seiscientos ochenta y cuatro mil pesos, de conformidad con el avalúo oficial a la cuenta del instituto, para devolver al pueblo lo robado. A ver, vamos a escuchar al presidente, a ver qué dijo al respecto. Desafortunadamente, le pusieron el nombre de José María Morelos y Pablo, imaginen, Morelos que siempre luchó por la igualdad, que decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Pero estamos aquí, el general secretario de la defensa, Ernesto Prieto, que es del instituto para devolverle al pueblo lo robado, y Jorge Mendoza, de Banobras, porque, después de mucho tiempo, se logró vender este avión. Jorge les va a dar los pormenores, y, pues, estamos contentos, estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices, solo el día que lo estrenan y el día que lo venden. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas, en las zonas más pobres de México, en Tlapa, Guerrero, y en Tuxtepec, Oaxaca. Por eso, le vamos a pedir aquí a Jorge que nos explique cómo se llevó a cabo esta operación. Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que, efectivamente, concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787, en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalúo que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con la República de Tayikistán. Este es un país asiático, ex-soviético, a través de su comité estatal de inversiones y de administración de propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad. Bueno, pues ahí está. Resulta que dice el presidente que falla de origen y antigüedad es lo que bajaron, lo que hicieron que bajar el precio del avión presidencial. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el costo del avión presidencial que se vendió al gobierno de Tayikistán perdió valor por una falla de origen y por la depreciación que sufrió la aeronave por el paso del tiempo. Ok, y acá está otra nota en el en el periódico milenio muy interesante que también voy a compartir con ustedes. Dice Tayikistán pagó únicamente el cuarenta y dos por ciento del valor total del avión presidencial vendido por AMLO. Eso es lo que dice esta nota de milenio que únicamente el cuarenta y dos por ciento que le perdimos entonces que el cincuenta y ocho por ciento. Dice el gobierno de Tayikistán pagó alrededor de noventa y dos millones de dólares por el avión presidencial, pero dicha cifra apenas repunta y representa el cuarenta y dos por ciento de los doscientos dieciocho punto siete millones de dólares que gastaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la adquisición y acondicionamiento de la aeronave. Con el paso del tiempo, el avión en modelo Boeing setecientos ochenta y siete guión ocho fue perdiendo valor de mercado a tal grado que la organización de las Naciones Unidas, la ONU, la ONU, avaluó la aeronave en el dos mil diecinueve por un valor mínimo de ciento cincuenta millones de dólares. Es decir, que lo pagado el día de hoy apenas representa el sesenta y uno por ciento del valor tasado en ese momento, o sea, en el diecinueve. Pues ya se nos fue el avión tan llevado y tan traído, el avión, se nos fue el avión, ya te oí Alexis. Dice, apenas en diciembre pasado el director de Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, Jorge Mendoza, señaló que el precio solicitado por el gobierno federal era de noventa y cinco millones de dólares. Ok, dice, por lo que el gobierno de Tayikistán todavía consiguió un descuento de poco más de tres millones de dólares. Pues ya nos deshicimos del avión y se le regresa a la cuenta a México de lo, la cuenta esta que se abre de de lo robado al pueblo, ¿no? Ahí es donde donde depositan este este monto y todo va para el sur del país, todo para el sur del país. Bueno, bueno, así como nuestro fondo minero que también para el sur del país, ¿no? Así como nuestro fondo minero, plop, aquí se explota el yacimiento, aquí sufrimos las consecuencias de y como para que se lleve, que se beneficia todo el país y nosotros viendo como el chinito. Muy bien, ¿no? Muy bien, híjole, qué bárbaro. Bueno, ya son las doce con veinte minutitos, doce con veinte, vamos a ir con patrocinadores y regresamos. En tortillas de harina escobedo te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene. Tenemos la tortilla taquera, ideal para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches, especial para los burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha y a un precio justo, solo veinticuatro pesos el paquete. Manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región, somos las de la etiqueta naranja, buscará en todos los comercios, expendios, changarritos y en la tiendita de tu barrio, de seguro las encuentras. Márcanos al seis cuarenta y cinco ciento quince treinta veinticuatro y seis cuarenta y cinco ciento trece ochenta y nueve cincuenta y dos tortillas de harina escobedo. Nuevo casalugo listos para atenderte con más de cien mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial, también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número uno, Colonia Minera uno, teléfono seis cuarenta y cinco treinta y tres, dos treinta y uno cincuenta y seis, Nuevo Casalugo. Panadería El Gran Danés. Aquí vendemos todo tipo de pan dulce, donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles, y una gran variedad para degustar en pan dulce. Contamos con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo, Sierra y Ramírez en la colonia Campestre La Roca. Abrimos de lunes a sábado de seis de la mañana a nueve de la noche y los domingos de nueve de la mañana a ocho treinta de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería El Gran Danés. Sorprende con The Garden. Con una flor siempre hace sentir bien a tus seres queridos y a esa persona especial. The Garden, un concepto nuevo en florería aquí en Cananea. Tenemos la flor y el arreglo preciso para ese momento especial. Hacemos diseños personalizados para toda ocasión, porque queremos ser parte de tu boda, bautizo o quinceañera. También hacemos ramos de novia, centros de mesa, así como para cualquier evento especial, con la más amplia variedad en flores, ramos y jarrones. Manejamos las elegantes y únicas orquídeas en maceta, así como venta en general, para decorar tu hogar o oficina. Te ofrecemos una diversidad de cajas bellísimas para decorar ese arreglo que necesitas. Contamos con varios diseños, tamaños y colores. Cotiza con nosotros para tus eventos, al seis cuarenta y cinco ciento siete catorce cincuenta y cuatro. Nos encontramos ubicados en la avenida Chapultepec, local once A, en la campestre Oriente, con un horario de nueve treinta de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de nueve treinta a dos de la tarde. Contamos con entrega a domicilio. Dilo con The Garden, patrocinador de Oro Radio. Estamos al aire, ya son las doce con veintitrés minutitos, gracias, gracias a todos nuestros patrocinadores que estamos sumamente agradecidos con ellos, a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, a Ipet, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, a Taquería La Pasadita, las Marihuanas, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Autopartes Domínguez, a El Concretito, Servicios Profesionales de Topografía y Avaluos, a El Mandadito Supermarket, a Tortillas de Harina Escobedo, Anané y Pizza, a El Granero, Salón de Eventos, a Dagarden, Florería, Fumi, Técnica Cananea, y a Once Once Cafetería. Oye, que hay promoción de Once Once, el, a ver, ¿dónde tengo la promoción del Once Once? Aquí está, mira, aquí está la promoción del Once Once, un panini de salami más una limonada de pepino por cien pesos, válida esta promoción de martes a domingo de una a cuatro de la tarde, ¡ay, qué rico! Y el relax que, que, que está ahí, un lugar agradable, precioso ahí, en Once Once Cafetería. ¿No ha sido Once Cafetería? Ya fuiste. Muy rico. Qué padre, ¿verdad? Me encanta el concepto, me encanta que nos merecemos cosas buenas en Cananea, ¿no? Sí, me encanta que pusieran algo, un cafecito así. ¿Verdad? Agradable, rico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está con nosotros la psicóloga Marta Blanco, y el tema, vamos a continuar con el tema de narcisismo. Ya habíamos, habíamos, no habíamos, habías, habíamos, me quedé pensando dos veces, ¿no? Habías platicado, hecho la introducción del narcisismo, nos platicabas a grosso modo, pero ahora resulta que hay tipos de narcisismo. Sí, también hay tipos. Pero ¿cómo? Qué enfermos estamos. Híjole, a ver, empezamos que recordando algo de lo que ya habíamos visto. Sí, voy a empezar por leer el mito de narciso. Ok. Para la gente que ya nos escuchó y lo recuerden, y también a lo mejor hay gente que no lo escuchó y le gustaría aprender sobre el mito de narciso. Perfecto. ¿De dónde sale la palabra narcisismo? Muy bien, adelante. ¿Dónde se origina? Según la mitología griega, narciso era un atractivo joven de Tespia, de quien se enamoró la ninfa Eco. Eco había sido privada del habla por era la esposa de Zeus, y solo podía repetir las últimas sílabas de las palabras que escuchaba. Incapaz de expresar su amor por narciso fue desdeñada por él y murió con el corazón destrozado. Entonces los dioses castigaron a narciso por la dureza con la que trató a Eco, y lo hicieron enamorarse de su propia imagen. El adivino Tiresias había predicho que narciso viviría en tanto no se viera a sí mismo. Un día, inclinado sobre las limpias aguas de una fuente, narciso vio su reflejo en el agua. Se enamoró apasionadamente de su imagen y ya no quiso irse de ese lugar. Ahí, languideció hasta morir y se transformó en una flor. El narciso que crece en las orillas de las fuentes. ¡Híjole, qué fuerte! Un narciso es enamorarte de ti mismo. Sí. Un narcisista es estar enamorado de sí mismo. Ahora, yo te he preguntado la vez pasada, ¿qué diferencia hay entre amor propio y narcisismo? El amor propio es aprender a dar, a quererte. Tú das porque sabes que eso te encanta hacer para ti mismo. Y al dar también recibes. Y el narcisismo es nada más esperar que te den, que te adulen, que te digan cosas bonitas, que te agradezcan todo lo que haces en la vida por toda la gente por lo que haces. Es muy diferente. El amor propio es dar y recibir. Yo me quiero y doy. Das lo que traes dentro. Exactamente. Si traes amor propio vas a darle a los demás buena onda, buena vida. Exactamente. Pero si si traes ego, egoísmo dentro de ti, es lo que vas a dar. Sí. Lo que va a emanar. Sí, sí, sí. Exactamente. Órale, qué fuerte. Y la persona narcisista nada más quiere recibir. Ok. No es capaz de dar. Y cuando lo llega a dar es porque está manipulando o seduciendo a las otras personas. Y no da, no da, ¿qué? No da amor, no da dinero, no da, ¿qué? Al, el, al inicio. No da nada, no da nada. No da nada. Al inicio de la relación da porque es como una forma de manipular. Te doy, te ofrezco, te adulo, te llevo, te traigo, te enseño, te muestro. Muchas cosas, pero en realidad es un acto fingido. Ok. No es lo que la persona trae por dentro. Un acto con un fin. Ajá, exactamente. Ok. Esto me va a dar aquello. Y en el amor real, verdadero es, te doy porque me nace, porque lo traigo adentro de mí y lo quiero compartir contigo. Oye, ayer escuchaba una frase fuertísima que dije, qué impresión, y sí es cierto. Escuchaba, hay cosas fuertísimas que haces por amor que no, que nunca harías por dinero. O sea, no sé, este, irte a buscar al amor de tu vida. O sea, ahí se ve la diferencia, ¿no? Sí. Irte a buscar el fin del mundo, al amor de tu vida, por ejemplo, ¿no? O si te dicen, pero va a ser por dinero, pues a lo mejor no lo harías, pero hay cosas tan impresionantes. Ahora, ¿será amor sano o no será? O sea, bueno, ya serían ahí otras cuestiones, ¿no? Sí, cada caso es un caso. Ok, es diferente. Cada cabeza es un mundo. Ah, y cada cabeza es un mundo, entonces habría que ver realmente qué tanto amas y quieres a la persona y quieres que esté bien, ¿no? Yo tuve un caso de una persona que la pareja se enfermó gravemente y todavía eran novios, no estaban ni viviendo juntos, eran de otra época, o sea, de antes. Sí. Y esta persona lo llevó a donde lo tuvo que llevar, lo llevó a los hospitales, lo llevó con chamanes, lo llevó a donde le decían que alguien lo curaba de cáncer, o sea, porque realmente lo amaba, era el amor de su vida. Entonces, a lo mejor, si a esa persona no lo hubiera amado y le dicen te doy un millón de pesos y me lo llevas a la clínica de Brasil muy buena para el cáncer, pues a lo mejor hubiera dicho, no, no tengo tiempo, no puedo descuidar mi trabajo. Ajá. Ok. Pero por amor hizo hasta lo imposible. Y finalmente la persona terminó por fallecer, no pudo salvarlo, ¿no? Oye, y hasta dónde, bueno, ya sé que nos estamos desviando del tema, pero, ¿y hasta dónde hacer lo imposible por amor por nosotros mismos? ¡Ay, qué fuerte! Pues ahí hay que hacer todo, yo creo que ahí se vale hacer todo lo que te ayude a estar bien. Fíjate qué interesante, ¿no? Si a mí me dicen que la terapia de constelaciones es muy buena, pues voy a ir a una terapia porque a otra persona le funcionó. A lo mejor a mí me funciona muy bien, a lo mejor y no. Pero luego si me cuentan que hay otra terapia que la ofrece tal persona y que trabaja sobre códigos sagrados, por ejemplo, bueno, pues también puedo ir para poder estar bien y a lo mejor esa terapia me encanta. Ok. Ok. O a lo mejor la terapia tradicional, pero yo creo que ahí sí se vale hacer todo y más por uno mismo. Por uno mismo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Ahí no hay límite. Entonces el preámbulo de amor propio y estar enamorado de uno mismo, o sea, la gran diferencia. Exactamente. El estar enamorado de uno mismo es, en alguna ocasión me lo explicaron de una manera muy bonita, me dijeron, cuando ya te amas a ti mismo ya puedes dar sombra, o sea, ya eres un arbolito, ¿no? Mientras no te ames a ti mismo no puedes dar nada, o sea, no das sombra, no das amor, no das tranquilidad, no das absolutamente nada, ¿no? Sí, exactamente. Qué bonito, o sea, en alguna ocasión me lo definieron así y me dicen, es que cuando ya tienes amor propio es que puedes dar sombra a los demás, ya tienes un arbolito bien plantado. Sí, exactamente, y le das fuerza, le das seguridad, le das sombra a los demás. Qué bonito. Por eso es tan importante, yo creo que por eso también las pláticas de los viernes, para que la gente sienta que tiene derecho, que lo asimile, que lo adopte, que diga, sí le entro a yo ser feliz y yo estar bien. Sí me merezco ser feliz, ¿no? Híjole, el asunto de merecer, ¿no? Porque desde chiquitos nos estuvieron dosificando todo. Sí. No sé ustedes, digo. No, sí, bueno, y no sé ahora con las generaciones. Con las nuevas generaciones que se les da todo y a manos llenas, ¿no? Y a lo mejor ellos sienten que merecen todo, pero yo creo que un poquito de límites y de responsabilidad pues los ayudaría a que ellos por sí mismos vayan descubriendo el mundo, vayan haciendo cosas y se lo vayan ganando. Y entonces así tiene mucho sentido el aprender a esperar. Ah, qué bonito. Para luego recibir la recompensa. Bueno, vámonos con el tema. Ay, a ver los narcisistas. Y decías la vez pasada, este, no, no encasillarlos en que son malas personas. No, de hecho, uno de los apuntes que traigo aquí es posibles causas. Ok. Del narcisista. A ver. Porque una persona se vuelve narcisista y otra no. ¿Te acuerdas que hablábamos del herido, de la humillación cuando estaban chiquitos? Sí. Eso puede ser una causa. Ok. Pero también abuso de los padres o descuido infantil. Ok. A veces yo puedo abusar, pedirle de más a un niño. O de plano lo puedo dejar solo que salga adelante como él quiera. También es una posible causa. Ah, dale. A ver, tres posibles causas. Vamos repitiendo porque luego, este, como que nos bloqueamos el cerebro para no escuchar, ¿no? Ajá. Una es la herida de humillación. Muy bien. Que te hagan sentir chiquito y orejón, ¿no? Muy bien. La otra es abusar del niño, pedirle de más a su habilidad mental y a su edad. Cosas que no puede hacer. Cuando los papás no hacen su trabajo y creen que el niño tiene que hacer barra, trapea, cuida a tu hermano. Sí. Ok. Exactamente, ¿no? O descuido infantil. Sí, abusas de él porque le exiges de más o lo descuidas mucho. Ok. No te importa si desayunó, comió, no te diste tiempo para hacer el desayuno, se va a la escuela, no sabes si regresó o comido o alguien le dio algo, ¿no? Solita la criatura ahí. Por eso son tan importantes. Un día vamos a hablar de los abuelos. Por eso es tan importante los abuelos, ya que hay muchos abuelos que nos echan la mano. Sí, sí, sí. Hacen una labor preciosa con los nietos. Otro, fíjate, otra causa es mimos excesivos de los padres. Una cosa es que tú le recompenses al niño y le digas, ay, le refuerces, qué bonito, qué bien hiciste este trabajo. Y la otra es que por todos lados lo andes publicando, ¿no? Fíjate que mi hijo salió con 10 a todo mundo, ¿no? Eso hace que el niño se sienta avergonzado. Ah, avergonzado. O avergonzado o superior, ¿no? Ok. Entonces, pero no en equilibrio. No, no en equilibrio. La otra son expectativas poco realistas de los padres. A lo mejor el niño va bien, pero los papás, ay, es que mi hijo va a ser presidente de la república y mi hijo es el mejor estudiante y es el que más amigos tiene. Sí, es muchas expectativas que los papás le inculcan al niño y después, cuando está grande, pues, se creyó que todo eso tiene que ser. Oye, a ver, ahorita que dices, este, se lo creyó, ¿cómo acallar la voz de nuestros padres en nuestra mente? O sea, todo lo que nos dijeron aquí lo traemos dentro y siempre nos está hablando, ¿no? ¿Cómo acallar la voz de nuestros padres? O sea, ¿no? O sea, sí. Primero que nada, aprender qué me gusta hacer y qué me apasiona. Esos son mis dones. Ok. Para eso vengo. Y entender que nuestros padres, que nos aman infinitamente, tal vez ellos querían ser algo que no lograron y entonces no lo pasan a nosotros. Como, yo no pude estudiar, entonces tú tienes que estudiar, ¿no? Ok. Hay papás que no aceptan que su hijo no quiere estudiar una carrera universitaria. Digo, igual puede ser muy bueno alguien para un oficio, para carpintería, para estructuras, todo eso, soldadura, pero los papás quieren a fuerzas que estudie porque ellos no pudieron. Entonces, ahí podemos decir, ok, dentro de nosotros te respeto y te honro, pero mi pasión es la pintura o mi pasión es la carpintería. Yo voy a escoger, ok. De hecho, yo he tenido pacientes que terminan la universidad para darles gusto al papá, pero terminan dedicándose a otra cosa. Ok, ya te di el título, ahora me dedico a lo que me gusta. Ok, qué fuerte. Que independientemente no les va a hacer daño tener un diploma. Claro. Pero no era lo que les gustaba. Pero para poder conciliar y llevar la fiesta en paz y... Con uno mismo y no estarse peleando con uno mismo. Exactamente. Mi mismo. Sí. Y para que los papás se sientan bien, pues, les regalan el diploma. Ya terminé, pero ahora me dedico a la música. Ok. No, he tenido pacientes. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pero ahí tienen... A ver, sí, prácticamente fueron forzados, este... ¿Cómo se les llama ahí, este, forzados de manera pasiva? Sí. Sí, ¿no? Porque no fue agresivo de... Tienes que... O sea, por tu bien, hazlo, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, ellos no se pelean y terminan aceptándolo y dicen, ok, les doy gusto, no me peleo, pero al final de cuentas, un día yo voy a hacer lo que me gusta. O lo voy a combinar, o voy a hacer medio tiempo y medio tiempo, ¿no? Que la vida da muchas vueltas, ¿no? Cuando uno está joven tiene muchos sueños y quiere hacer muchas cosas, pero ya cuando está uno en la vida adulta dice, ah, bueno, a ver, hay que sacar el titulito que está ahí debajo de la cama para... Ahora sí tengo que ser un adulto. Sí. Ya después vienen los asegúnes. Sí, sí, sí. Y como te digo, cada caso es diferente, entonces a alguna gente le puede funcionar muy bien, el otro puede guardar el título y cuando lo necesite sacarlo. Es como le funciona mejor a cada quien. Sí, otra gente se puede dedicar a eso y en sus tiempos libres ser músico los fines de semana. Ándale. No, también he conocido gente así. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más de las características? Y las características socioculturales. Ok. Si yo veo que tengo un papá y un tío narcisistas, pues que voy a aprender, voy a, como es la persona que más quiero, voy a aprender a ser como ellos. Sea hombre o sea mujer. Ajá. Ah, caray. Sí. Ok, yo creo que a ver. Si tú tienes una mamá narcisista, la puedes adoptar su rol. Hombre o mujer. Y también si tienes un papá narcisista, puedes adoptar ese rol, hombre o mujer. Seguir repitiendo la historia. Te identificas con uno de ellos. A veces puedo tener una mamá sumisa y yo puedo ser narcisista, pero porque mi papá es narcisista y yo aprendí a ser como mi papá. Entonces después, si yo soy narcisista, me voy a buscar una pareja dependiente. Codependiente. Ajá. Que fue arte. Sí, porque te puedes identificar con cualquiera de los dos. Híjole, eso, bueno, bueno, ahorita vamos a hablar ya de la solución, porque qué fuerte seguir repitiendo roles y no tener, a ver, nacemos con una religión, nacemos con unos padres que nos dan un rol, nacemos con una familia que nos dice cómo, nacemos en una sociedad que nos dice cómo, o sea, y realmente dónde estamos nosotros, qué somos nosotros. O sea, tenemos que descubrirnos en el día a día de quitar. A ver, a ver, a ver, a ver, esto es lo que dijeron mis padres, esto es lo que querían mis padres de mí, esto es lo que querían mis hermanos de mí, esto es lo que quiere mi pareja de mí, esto es lo que quiere una sociedad de mí, que quiero yo. Por eso, que es otro tema muy interesante tratar. Ay, 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 la siguiente. Es la adolescencia. Ok. En la adolescencia nos revelamos a lo que son los papás, porque no por falta de amor o por rebeldía o por grosería, porque estamos tratando de descubrir lo que realmente yo soy, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que ellos piensan que yo debo de ser. Ahora, también hay adolescencia tardía, o sea, hay quienes tienen cincuenta años y apenas se están autodescubriendo, ¿no? Ajá. Ahora, la cuestión es reencontrarse uno mismo sin necesidad de ser rebelde, sino por amor propio, ¿no? Exactamente, pero el adolescente generalmente va a pasar por la rebeldía para poder encontrarse a sí mismo, no puede ser una copia de los papás, tiene que saber qué quiere. Ok. Y si los papás se lo permiten, pues lo va a sacar, y muchas veces no se lo permiten y también lo va a sacar. Ay, sí, hay que hablar, hay que hablar del tema de la adolescencia, que adolecen de todo, ¿no? Las pobres criaturas. De todo, pero también es un mal que se cura con el tiempo. Muy rápido, ¿no? Después de los veintiuno, ya, ya, ya dejas de ser adolescente, ¿no? No, ni. Después de los dieciocho. No, ahorita ya es a los veintiuno. Bueno, antes era, a nosotros nos tocó en mi generación, de doce, dieciocho, a los diecinueve, ya eras madurita. No, ahorita no, se está viendo a los veintiuno, veinticuatro años, no están madurando. Es que, pero yo estaba platicando ahí con algunas amigas y que se casaron súper jóvenes, y digo, qué impresionante, porque antes yo sabía que se casaran a los catorce, quince años, y ya tenían hijos a los quince, dieciséis, y yo digo, o sea, un niño cuidando a otro niño, qué impresión, fuerte el tema también. Bueno, sigamos con el narcisismo. Sí. Ahora vamos a ver los tipos de narcisistas. Ok. Primero, el inconsciente. Se caracteriza por la actitud de grandiosidad. Ok. El autoenaltecimiento, la arrogancia y la negación de sus debilidades. Ok. Ese es el más típico, ¿no? Ajá. Ese se llama inconsciente. Yo creo que ni cuenta se da de cómo actúa, ¿no? De nada. De cómo actúa. Va por la vida creyendo que es... Juan Camanei. La última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Ay, qué rico una Coca-Cola. Con hielito. ¡Gol! Tengo estrictamente prohibida la soda, me la autoprohibí. Sí. El siguiente es el mártir. Se considera extremadamente buena persona y recalca todos aquellos sacrificios que hace por los demás. Y ve su sufrimiento como parte de su bondad a los demás. O sea, se la lleva diciéndote, es que yo hago por ti. Yo me levanto temprano por ti. Yo te hago el jugo de zanahoria. Valorame casi, casi, ¿no? Oh, Dios. Por eso es el mártir. Ok. Por eso es el mártir. Ok. El siguiente es el poderoso. Ajá. Es un tipo de narcisismo centrado en la imposición del poder. Ahí es el poder en su máxima expresión. Ajá. Es decir, hacer que otros hagan las cosas que este narcisista quiere. Impone sin importarle la voluntad de los demás. Llámese. Ejemplo. Bueno, pues. En la casa, yo, aquí vives y te sometes a lo que, mientras estás viviendo aquí, a lo que decimos nosotros. Mientras vivas aquí, haces esto, ¿no? Te levantas. O sea, no hay capacidad de negociación. No hay. No hay porque es el control y el poder a todo lo que da. ¿No? Y acuérdate que hay mamás así o hay papás así. Y, bueno, ahorita hablamos de las consecuencias de cómo, cómo afecta, este, emocionalmente a, 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 a un hijo, el que le traten así. Sí. Lo invalidan prácticamente, ¿no? Pues es que todo nos afecta de una y de otra forma. Ay, no. Todo iba bien. Qué raro. A ver, el siguiente. El siguiente es el dependiente. Consideran que son superiores a los demás, pero que esto no está llevando a la práctica. Por lo tanto, con desesperación buscan la aprobación de otras personas. Ellos sienten que es que yo te digo que comas esto, pero no me haces caso. Por favor, hazme caso, ¿no? Es el dependiente, ¿no? Lo que yo te digo es lo correcto. Ay, qué fuerte. Y luego hablamos del superficial. Un loco guiando a otro loco. Luego hablamos del superficial. Se centra sobre todo. Este va a ser muy fácil de identificar. Creo que es el más fácil. Se centra sobre todo en su aspecto físico y en la imagen corporal. Siempre busca encajar en los diferentes cánones de belleza del momento y tiene la necesidad de recibir halagos de forma constante. Ok. O sea, son las personas con una cinturita o los hombres muy musculosos, todo perfecto, limpiecitos, o sea, un cuerpazo, ¿no? Sí. En hombres o en mujeres. Por aquello de que se ve y ahí se queda congelado, ¿cómo dice? Lo que leíste. Sí. Al principio. Sí. Que el narciso mientras no se viera. Ah, sí. Si mientras no se vea, todo está muy bien. Todo está muy bien. Ok. Y el embaucador, que es el último, son personas que engañan a otros a cambio de su propio beneficio, sin importarles nada y sintiéndose bien con ellos mismos por tener la habilidad de engañar. Son los embaucadores, son por ejemplo los que, oye, vamos a hacer un negocio, mira, está súper bien la ganancia, vamos a comer, te explico todo y te cuenteo y la otra persona dice, ay, qué suave, nada más tengo que poner tres pesos y voy a ganar cincuenta al mes. O sea, eso no es posible, pero son muy buenos. Muy buenos con la labia. Para convencer. Ok. A ver, no encajo en ninguno, explícame otra vez todo. Entonces no tienes narcisismo. ¿Cómo sería en la relación de pareja un narcisismo? Ay, a ver. Son personas que intentan controlar todo lo que concierne a la relación. Suelen ser celosas, someten a su pareja a interrogatorios sobre su vida privada, tienen muy baja tolerancia al rechazo. Mira, puede ser una persona un poco narcisista o un mucho narcisista, pero yo escucho que de repente es que no puedo llegar después de las siete. ¿Por qué? Porque mi esposo todo me pregunta y se enoja si no llego. Y se enojó porque no llegó el otro día, porque me llamaron de la escuela del niño y no había terminado la comida, llegó y no había comida. O sea, no intentan escuchar el por qué no había la comida o lo que ellos necesitaban o porque se me pochó el carro tal vez y por eso no estaba en la casa a las siete en punto. Entonces, pues las parejas le sufren a eso. Qué fuerte, yo pa' pronto ahí te beso. Ok. Pues eso es en la relación de pareja. O sea, todos los narcisistas son esa característica en la pareja. Generalmente, porque también hablamos de grados de narcisismo, ¿acuérdate? Hay gente que puede tener de los diecinueve ítems que manejé en la sección pasada. Puede tener tres, entonces, bueno, pues esos tres a lo mejor lo tenemos todo mundo. Ah, y los traes esas características. Sí, y no es un narcisista necesariamente, ¿no? Ok. Tiene algunos rasgos. Tiene características, pero no al cien por ciento. No al cien por ciento. Medio light. Ajá. Ay, narcisistas light. Sí, a lo mejor a alguien, pues sí le gusta, sí tiene celos, pero no es narcisista. Pero celos, pues si estás conmigo, estás conmigo, si no, pues gracias, ¿no? O sea, la celotipia es no estar seguro de ti mismo. Sí, exactamente, pero hay gente que le batalla con eso. Ok. Y hay, igual, hay que ir a desmenuzar la historia de la persona, la infancia, los padres, los antepasados, ¿sí? Con quién se está juntando. A lo mejor está celando porque vio que el amigo celá a la noviecita y lo está aprendiendo. No es porque sea celoso. Un adolescente, por ejemplo. Sí, en la adolescencia, pero ya después de los dieciocho ya eres un adulto, ¿no? Ajá. Sí. Supongo. Sí. Supongo. En el mejor de los casos. Ok, muy bien. Vamos con las características. Ok. Número uno, gran sentido de superioridad. Ajá. Dos, gran sentido de grandiosidad. Ok. Tres, requiere de admiración y halagos constantes. Ajá. Cuatro, utiliza el silencio para controlar y manipular. Si, si me enojo contigo ya no te hablo, ¿no? Entonces, vas a aprender. ¿Cómo me da, cómo me da risa esas actitudes infantiloides, no? Sí, vas a. Infantiles. Sí, exactamente. Vas a aprender que esto no lo tienes que volver a hacer, ¿no? A la mano. Ay, sí. Cinco, mentirosos, mienten constantemente o hacen falsas promesas que no van a cumplir. Ok. Seis, desaparecen sin explicación. Ajá. Siete, son promiscuos o infieles. Ocho, encanto superficial. Seduce. Es un encanto fingido. En realidad no es que sean tan cariñosos ni tan atentos, pero en la primera etapa pues lo fingen, ¿no? Y cuando se les enoja la pareja y hay que reconquistarla nuevamente. Porque quieren tenerla ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Acuérdate que el narcisista tiene dos o tres relaciones. No tiene una. Ajá. Entonces, pues, se van a buscar este combustible en otro lado y luego que ya se acaba, pues regresan aquí contigo. ¿El combustible es hacer sentir mal a la otra persona o qué? Cuando ellos necesitan otra vez que los halaguen, los quieran, les den detalles, les digan, me moría sin ti. Qué bueno que regresaste, pues, por eso regreso. Ok. Y luego la otra persona lo va a extrañar y probablemente le diga lo mismo. Que enfermiza una relación tanto de un lado como de otro, ¿no? Sí, pero son situaciones tan difíciles de dejar. Me imagino. No es fácil. Me imagino. No es fácil. Se necesita una buena terapia con un buen tiempo de terapia y muchas veces se necesita psiquiatra también. Ok. 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 Porque puede ser que sea un narcisista y aparte tenga celotipia. Entonces, se complica todo. Qué enfermo. Ahí sí es necesario ir al psiquiatra para que nos ayude a trabajar. Yo trabajo con psiquiatras en equipo. Porque si no es una sola cosa y hay varias y el cerebro no está como muy a tono. Necesita, como yo necesito, como yo no soy médico, que el psiquiatra, que es médico especializado en psicología, le dé algún medicamento para tranquilizar el cerebro. Oye, he escuchado, señalale ahí en cuál te quedaste para que no se nos olvide, he escuchado que, por ejemplo, en determinadas etapas de nuestra vida, dependiendo de lo que estamos pasando, no sé si es una depresión, si es tristeza, si es una pérdida, que el cerebro deja de producir ciertas cosas. Sí, deja de producirlas, no las puede producir y caemos en una tristeza profunda o caemos en una ansiedad profunda. Ok. Entonces, ahí cuando van con nosotros a que les demos ayuda, pues los ayudamos a expresar, a manejar sus emociones. Pero cuando es muy fuerte, yo intento darles algún medicamento natural. Ok. Pero si aún el medicamento natural no les hace bien y están pensando en quitarse la vida incluso, entonces sí hay que trabajar con un psiquiatra. Ok. Para que el cerebro empiece a producir la capsulita de la felicidad, que es la serotonina o la dopamina. Para eso son las pastillitas. Exactamente. Ok. El cerebro la empieza a producir, la gente se empieza a sentir mejor y empieza a avanzar más rápido. Antes de seguir, ¿qué lo produce la serotonina de manera natural? Hacer ejercicio. Y el sexo. ¡Ay! Pero ¿cómo? Y la sexualidad. Escucharon bien, a ver, ¿qué más? Hacer ejercicio te lleva a producir esta capsulita de la energía y la felicidad y también tener relaciones sexuales. Pero ¿cómo? Se las libera solito, ¿no? Ok. Son las dos cosas naturales. Bueno, no estamos fomentando aquí nada, ¿no? No, no, no. Pero estamos dando tips. Todo con su pareja, protegidos y demás, este, ¿no? Cuídese, por favor. Sí, pero es algo que casi constantemente te lo van a estar recomendando los psicólogos y los psiquiatras. Ándale. Ok. Ah, o sea, aparte, por ejemplo. Vayas al gimnasio entonces. Vayan al gimnasio y luego disfrutan su cuerpo también. Ah, sí, sí, sí. Con una buena relación. Sí. Entonces, sí, porque si la relación te va a producir, este, más dolor, pues, sí. Muy alto el precio a pagar, ¿no? Uy, sí. Muy alto el precio a pagar. Qué bárbaro. Bueno, entonces, ¿en dónde nos quedamos? Nos quedamos en que no toleran las críticas. Ajá. Nunca cierra sus relaciones, solo se retira. Acuérdate que no las cierra. Ajá. Porque va a regresar. Ok. No se arrepienten ni tienen remordimiento. Ajá. Falta de reciprocidad. Exige, pero no da. Ok. Exige mucho. Ajá. Se aburre fácilmente de todo. De la misma comida o de las personas o del mismo ejercicio. Se aburre. Ok. Suelen tener relaciones fallidas. Ajá. Falta de responsabilidad en las relaciones. Personas arrogantes y prepotentes. Ajá. Y juegan siempre el papel de víctimas. Es que no te vas a encontrar una persona como yo, porque yo soy la persona que más te ama. Qué horror. Y doy todo por ti, ¿qué no te das cuenta? Qué feo estar involucrado tanto de un lado como del otro. Y vuelvo a repetir, la mayoría de la gente que está en este tipo de relaciones duran mucho tiempo porque es muy difícil salir. Salir. Sí, te vuelven a envolver. Qué fuerte. Falta de empatía. Ajá. Y casi siempre tienen una doble vida o triple vida. Porque tienen varias parejas, ¿o qué? Ajá. Ok. Sí. Exactamente. ¿Cómo se puede salir tanto de un lado como del otro? El que es narcisista y el que se involucra con un narcisista. El que es narcisista, bueno, en los dos, reconocer que hay un problema que me está haciendo sentir mal y que no sé cómo manejarlo. Oye, supongo que debe ser muy difícil para un narcisista decir, soy narcisista. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Imagínate reconocerse. Aparte. Uno, reconocerse. Y dos, pedir ayuda. Sí, imagínate. Tú vas a una terapia, entonces le cedes el control de tu vida al terapeuta. Ajá. Porque es el que te tiene que analizar, descubrir, hacer un diagnóstico, ver. Y el narcisista no va a querer que lo descubras. Ah. Ni ceder el control. Sin embargo, cuando una persona realmente quiere cambiar, está sufriendo y va, lo va a hacer y va a salir adelante. Ahora, muy importante destacar que a veces queremos resultados diferentes, pero no queremos hacer cosas diferentes. Claro, exactamente. Queremos seguir haciendo las mismas cosas y, claro, obtenemos los mismos resultados. Exactamente, exactamente. Y en el caso de las personas que tienen una relación con un narcisista, es igual reconocer que algo, algo, estoy bajando de peso, se me está cayendo el cabello, traigo ataques de taquicardia. O sea, qué me está pasando, reconocer que algo me está pasando, salir y buscar ayuda y entrarle muy bien a una terapia. Ok. Ver qué me está pasando, el análisis, el, a ver, ayúdame, dime, ¿no? Ayer me llegaba una paciente y me dice, no sé si estoy tomando buenas decisiones. Entonces, es como ayudarla a ver el panorama, a que tenga todo el contexto completo, ¿no? Ayudarla a ver lo que ella, como está tan emocional y sufriendo, no está pudiendo ver. Ah, ok, ok, ok. Y ahí empiezas a darle claridad y ahí empieza a tomarle sentido a su vida. Y empieza a conocerse, a trabajarse, a decir, esto me gusta, esto no, entonces, ¿por qué tolero esto? Yo nunca pensé vivir eso y mira cómo estoy. O sea, es todo un trabajo muy bonito el que se hace en la psicoterapia. Y muy fuerte. Y muy fuerte. Muy fuerte porque se necesita mucho valor para salir de ahí. Sí. El, el, el estar dando vueltas sobre lo mismo, tanto, yo digo, el narcisista debe sufrir también, ¿no? O no sufre, no siente, no nada. Sí, claro que sufre y siente, pero lo esconde. Y como es repetitivo, vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a enganchar. O sea, me siento muy mal porque me peleé, pero entonces voy y la contento y necesito contentarla rápido para volverme a sentir bien. Y así se hace un círculo vicioso. Ok. Oye, entonces, ¿qué sanotes? Estamos los que no estamos ni de un lado ni del otro, ¿no? Yo la vez pasada que me platicabas y dije, ¿qué mal estoy? No encajo, dije yo. No encajo ni un lado ni del otro, dije. No, sí, y le digo, voy a ir con terapia contigo porque de plano, o sea, pues si no encajas, no encajas, no estás ahí. Es que no estás ahí. Gracias a Dios. Ahora, podemos decir, ay, pues sí, de repente tengo uno o dos, pero esos son nada más signos, o sea, son cosas que todo mundo las podemos tener. El chiste es que tengas aquí a lo mejor de diez en adelante. Hay gente que lo ha hecho y tiene las diecinueve. Diecinueve. O sea, que uno, dos o tres, no pasa nada. Muy bien. Bueno, tarea. Identifíquese de qué lado está y si no está, pues bien por usted. Aplauda que no está en una relación así o que no tiene un diagnóstico así. Y de todas maneras, si alguien sí está, pues hay que buscar ayuda. Entonces, acérquense a las personas que sí podemos ayudarlos en estas situaciones. No se quede solo, porque eso es muy importante. Te sientes mal y te ayudan ellos a que te quedes solo, porque si buscas ayuda, vas a salir de ahí. Y ya no vas a ser codependiente de ahí. Exactamente. Entonces, error quedarte solo. Cuando tengas un problema, sal y cuéntale a quien más confianza le tengas. Sí, así como dices. Cuéntale a quien más confianza le tengas. Bueno, por lo pronto, yo creo que tarea, vámonos a hacer ejercicio. O las dos. Bueno, muchas gracias, Marta, si alguien quiere consultar contigo. Sí, me pueden marcar, mi celular es 645-110-9829. Muy bien. O la página que tengo en Face de Marta Blanco, psicóloga. Perfecto. Bueno, vamos con patrocinadores y regresamos. La tradición en Canalea es el pico dulce. Con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos. Estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso. Con más de 30 años de experiencia, en taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. En Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería. Frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro. Y también estamos en la calle 8. En algo bello pa'l muñeco, nos renovamos para darte un servicio de calidad. Visita nuestra tienda exclusiva para caballeros, donde encontrarás los mejores outfits con marcas exclusivas originales. Somos distribuidores autorizados en gorras, JC Hats, Bellekins, Bonnie Panda y mucho más. También manejamos pantalones americanos originales y nacionales, así como camisetas Burberry Calidades G5, Polo, Guess y Tommy. En tenis encontrarás Guess y la marca inédita Louis Vuitton de la famosa Suela Roja. Para que el muñeco huela delicioso, lo más novedoso en lociones. Además, relojes, carteras, indos Gucci y Louis Vuitton. Para todos los buchones y belicones, contamos con sistema de apartado, venta por catálogo y entregas a domicilio en todo México y Estados Unidos. Te atendemos en una nueva ubicación en Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, a unos pasos de nuestro anterior local, entre Calles 3 y Celestina, frente al semáforo, en un horario de lunes a sábado de once de la mañana a ocho de la noche. www.rnp.in.mx Mi INE es valioso porque mi INE nos une. El concretito, servicios profesionales en topografía, 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 a empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compraventa. Contamos con cédula profesional, la 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos en bienes, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito valuador, el RPB-0288. Ya tenemos al teléfono 645-33-192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A., patrocinador de Oro Radio. Yo voy a comprar, yo voy a comprar, ¿dónde? El mandadito Supermarket, pura calidad, pura calidad, en todas sus carnes, la gente que sabe, sabe, viene al mandadito Supermarket, Supermarket. Yo voy a comprar, yo voy a comprar, ¿dónde? El mandadito Supermarket, pura calidad, pura calidad, en todas sus carnes, carnes J.C., el mandadito Supermarket. ¿Qué cumpleaños el coruco? Saludos ahí a nuestro amigo Eduardo Bustamante. ¿Cuántos, cuántos se machucará tú? Todos, dice, no, 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 ¿cuál todos? Plena flor de la juventud, un fuerte abrazo para nuestro amigo el coruco. A ver, oigan que en la mañana los niños retirados de la sección 65 con derecho a servicio médico se reunieron a las afueras del Centro de Salud Comunitario y respaldan al presidente de la Asociación de Mineros Retirados, a Domingo Tapia, quien se reunirá con el doctor Jorge Briseño. Yo creo que ya se reunió, ¿no?, para exponer las deficiencias que sufren los agremiados ante la falta de medicamentos. Entonces, este tema que viene dando de qué hablar desde que se les venció el convenio que tenían el día último de agosto del año pasado. Y a partir de ahí empezaron a batallar con lo del servicio médico. Bueno, vamos a despedir la transmisión de Facebook. Para quienes deseen hacernos el favor de seguirnos acompañando, ya sabe, puede ser a través del portal de noticias del mineral.com.mx, donde está el banner de Oro Radio, le da clic y nos escucha en cualquier parte del mundo. Y la otra es a través de la app de su teléfono Android. Se va al Play Store, le pone Oro Radio y Azmin Islas, instala la app, y ahí nos puede escuchar en cualquier parte del mundo para quienes viven fuera de Cananea. Para quienes viven aquí en Cananea y la región y allí en la frontera, ya sabe, a través de Oro Radio 107.3 FM. La frase del día para despedir. Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable. Tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Híjole, frase de Federico García Lorca. Repito. Qué buena está la frase, me encantó. Gracias, Chacon, gracias por la frase del día. Desechad tristezas y melancolías. Melancolías. La vida es amable. Tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Es viernes social y hay que gozar, ¿no? Hay que gozar la vida, hay que irnos al gimnasio. Bueno, gracias, gracias por el favor de su atención. A quienes nos estuvieron acompañando a través de Facebook hasta el lunes, si el de allá arriba nos lo permite, que tengan excelente fin de semana.